Muy buenas a todos chicos y chicas Me lo he cargado Ha sido dejar de grabar Y cargármelo La extraña del directo Así que bueno, muy buenas a todos chicos y chicas ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo Más del desplay de Code Veronica X De Resident Evil Code Veronica X Y justo aquí lo habíamos dejado En esta pelea de jefe Que me lo he tenido que cargar porque Que ya me lo he cargado, obviamente Y Steve está acorregado de la cornisa Madre mía Madre mía Qué sufrimiento dejé en el capítulo anterior Y fue, ha sido dejar de grabar Intentarlo una vez más y pasármelo Ha sido increíble La magia La magia de... La magia de las casualidades Pero bueno Aquí justo os lo he... Os lo traigo Así que nada Bueno, menos mal Me he quitado un jefe de encima Es que... Madre mía, eh Dios Hombre, después del porrazo Que te ha pegado el... El bicho ¿Y un avión o qué? Ah, no Como un... Como un camión de nieve Joder, sigue vivo, tío Esto no es el final, eh, chicos Si fuera el final Si fuera un final de jefe No habría cortado la pelea La anexia sigue viva ¡Alexia! 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 ¡Ah! 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 Parece que Claire y Steve no van a escapar tan fácil Mientras tanto, en una isla desierta, Chris Redfield Y llegamos a la parte de Chris Y pasamos a Chris Redfield Miembro de los STARS Ah, adiós a la bolsa de munición y pistolas, ¿verdad? Vienes a salvarla, sí, pero a buenas horas, hijo, que está en la Antártida Que no está aquí Que no está en esta base, que no está en la isla Rockford Bien Chris Redfield Tenemos cuchillo, pistola Spray Vamos a llevar la pipa Vamos a la hierba verde Qué alegría, qué alegría volver a manejar a Chris Oh I didn't expect to find another living person left on this island Who are you? I came here looking for a certain girl A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Did you just say Claire? You know who she is, don't you? Don't worry about her I helped her escape Several planes took off from this island not long ago While I can't say for certain While I can't say for certain She was probably on one of them I see I guess my sister owes you Thanks for helping Everyone's gone Maybe the only other person left Go on Follow your sister and get off this island Está hecho polvo, eh Y eso que le traímos la medicina Oh, el gusano Se lo comió Debo salvarle Si se lo ha comido Chris Una tumba Robert Raval descansa aquí María Raval descansa aquí Parece que todos los Raval descansan aquí Tumbas Algunas son muy viejas Puede que estos sean los antiguos habitantes de la isla Dedica una luz en mi mano derecha Parece que puedo bajar la tapa de piedra Uh Unas metralletas ahí Aquí dos metralletas Pero no podemos hacer nada ¿Por qué? Porque nos hace falta el mechero Oh Fijaos Una vieja máquina de escribir Si tuviera una cinta Si tienes aquí Hijo mío Tienes aquí Flechas Como veis Chris No tiene muchos slots Buah Tenemos todo lo de Claire aquí Tenemos todo lo de Claire aquí Pero no tenemos la ballesta Tenemos las Calico Lanzagranadas Pero no tenemos nada más Vamos a dejar el cuchillo Vamos a pistola tío Vamos a guardar por si acaso ¿Vale? Vamos a guardar por si acaso Porque Es Vamos a enfrentarnos a Vamos a enfrentarnos a otro Vamos a enfrentarnos a otro jefe A otro gusano No me gusta nada Que acabo de salir de una pelea Por Dios Espera Vamos a dejar Las cintas aquí Uff Verás tú Más balas No Ahí me sale Chris aguanta ¿Sabes? Pero Chris por favor Me dices jodidamente en serio Pero Pero Vamos a ver Pero Vamos a ver Que llevamos 12 minutos Que llevamos 12 minutos Y que ya nos han matado otra vez Dios Que asco Les estoy cogiendo a esos jefes ¿Crees que lo tenías de frente? Hijo mío Ay Dios Ay Dios Venga va Pero tío Que te ha rozado Madre mía Chris Joder No lo matamos Con esto Espérate Que me ha caído Que me ha caído una piedra encima Vale Venga Pero tío Pero vamos 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 a ver Vamos a ver Que te está rozando Colega Otros tres disparitos Venga Tío Chris Coge esto Venga 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 Oh Muerto Con paciencia Bueno Ay Sigue vivo entero Que tío Pudrete Bicho Venga Venga ¿Os acordáis cuando le regalamos el mechero? Ha escogido encendedor Bien Pues menos mal Menos mal que lo hemos derrotado Porque madre mía Ya me veía otra vez aquí Llorando ¿Por qué no me lo mato? Y me mata 40 veces Bueno mira, aquí tenemos Hierbas verde y azul Que las vamos a combinar Combinado Vale ¿Que hay algo más? No Vale Bien, vamos a dejar las cintas Y esto también Y esto Sé que puede ser un desperdicio Pero me las voy a tomar Y Voy a coger esto No tenemos por qué coger nada más, ¿no? No Vale Ahora Vamos a coger Las metralletas Perfecto Yep Gracias Vale Llevamos la pistola Ahora sí que sí Vámonos de aquí Vale Ahora vámonos de aquí Oh, el gusano murió Bueno, se desintegró Parece un interruptor para llamar al ascensor ¿Llamas? Sí Perfecto Ahora hay que esperar a que baje Eso es Pues vámonos Óf No Al ascensor No No Vamos No Se desobi No 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 le han quitado la batería vale, un segundo voy a recargar paso de vosotros mapa la única puerta por la que puedo pasar oh, la sala del tanque la de esto del tanque y no podemos pasar vale, entonces hay que hacer como Alfred el interruptor un viejo tanque me pregunto por qué está aquí hay un botón en el panel pulsar el botón, sí os acordáis, ¿no? cuando Alfred bajó por aquí ascensor eh, eh, eh aquí veo yo mira balitas genial genial perfecto vamos abajo eh, balas de escopeta ¿por qué os di... ¿por qué? ¿qué... ¿qué os dije cuando vi la maleta allí en la base Antártida esa maleta de aluminio que se podría abrir con Claire el zombie que estaba atrás de la puerta ¿por qué no la abría? porque con... es con Chris porque hay balas de escopeta si nos dan tanta hierba azul es que va a haber arañas y algo de veneno vale, a esta puerta podemos entrar ¿verdad? madre mía maravilloso maravilloso tío todo lo que tenemos aquí vale, vamos a coger cosillas mira esto que tenemos aquí ah, ya no podemos es verdad vale vamos a dejar esto aquí vale vamos a dejar las balas de escopeta de momento vale y vamos a coger en el armario no tiene nada pues vamos a coger esto vamos a coger la hierba verde vamos a dejar esto por aquí vamos a dejar ya esto cargado ¿vale? así la recargamos con ácido vamos a dejar la hierba verde aquí vale ¿esto qué es? la lava quema los bosques fluye hacia el mar forma la tierra abrir el cajón ah, vale a ver qué decía espérate, espérate es que de esta posición me acuerdo o sea, lava rojo bosques verde azul mar marrón la lava quema los bosques fluye hacia el mar forma la tierra una luger una réplica de luger ¿para qué la queremos? tiene un adorno muy bonito no se puede usar como arma ¿para qué la queremos? ¿para qué queremos esta réplica de luger? de momento la voy a dejar aquí de momento vamos a ir al final del pasillo porque no nos queda otra eh un relieve con la forma de la placa de águila hay un hueco en el lugar en el que estaba la alabarda aquí es donde entró Alfred y mira la batería ostia puta metralleta, metralleta, metralleta venga ya venga ya te estoy te estoy inflando uff vale vale sé dónde hay que colocar la batería y esta tapa una boca de alcantarilla está muy bien cerrado desde aquí no puedo abrirla es que estoy mirando llevamos 26 minutillos estoy pensando si dejarlo ya estoy pensando si dejarlo mejor voy a dejarlo ya si vamos a dejarlo por aquí es un episodio cortito pero demasiado intenso diría yo así que vamos a ir guardando la partida vamos a ir dejándolo por aquí de momento porque madre mía eh porque madre madre mía total unos 27 minutillos tampoco es que sea poco ya os he dado ya os he dado también otros episodios largos y tal pero bueno vamos a guardar la partida aquí ya por fin con Chris Redfield así que chicos perdón la introducción tan la introducción del vídeo tan digamos abrupta pero es que mate al jefe vale mate al mate al jefe final muy rápido muy rápido básicamente fue intentarlo la última vez en el vídeo despedirme volverlo a intentar esa misma vez y matarlo quizás hubiera esperado hubiera sido paciente y lo hubiera matado nos hubiera quedado un vídeo larguito de unos 40 y pico minutos con la introducción de Chris y ya el siguiente vídeo habríamos visto la lucha del gusano esto y habríamos avanzado un poquito más pero es que estoy un pelín cansado y prefiero prefiero no jugar más porque estoy cansadete y sabéis esto tiene un límite que a ver que yo me paso muchas horas jugando pero bueno que no no es asunto vuestro no os doy más la chapa chicos chicas muchísimas gracias por haber visto este vídeo dadle like si os ha gustado dislike si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos o dadle favoritos si os ha gustado muchísimo suscribiros al canal para seguir las aventuras esta vez de Chris Redfield en este Resident Evil Code Verónica X y ya sabéis si os gusta el canal os gusta la serie y queréis apoyarme a subir un poquito más en Youtube tan solo tenéis que suscribiros al canal darle like a los vídeos y acordaros de darle a la campanita al lado del botón de la suscripción para que Youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo así que nada más un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Resident Evil Code Verónica X hasta otra zagales en el próximo capítulo chau y no 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 Gracias.